Disponer el arresto domiciliario en la provincia de Tucumán por el plazo de 90 días de los acusados Cufre, Brian, Estequiel, DNI número 40-059-479, Osorio, Aviel, Alecio, DNI número 44-241-222, y Florentín, Bobadilla, José Ignacio, DNI número 94-874-049, previa constitución de domicilio en la provincia de Tucumán, el que deberá tratarse de un inmueble particular, no pudiendo tratarse de hotel, hostel, casa de hospedaje, posada, etc. Del ofrecimiento del inmueble se deberá correr vista a la unidad fiscal de delitos contra la integridad sexual de la tercera nominación y a la querella para que se expresen al respecto. Como así también previa constitución de una caución real, por el importe de 50 millones, por cada uno de ellos, en este caso por cada uno de los imputados. Punto 10. Disponer que una vez que los imputados sean trasladados a los domicilios que fueran constituidos en nuestra provincia por intermedio de OGA, librese oficio al patronato de internos y liberados a los fines de que se proceda a colocar a los imputados Cufre, Brian, Estequiel, DNI número 40-059-479, Osorio, Aviel, Alecio, DNI número 44-241-222, y Florentín Bobadilla, José Ignacio, DNI número 94-874-049, dispositivos electrónicos de monitorero, debiendo en caso de no existir disponibilidad incluir a los nombrados en la lista de espera pertinente, procediendo a su colocación una vez que se cuente con dispositivos disponibles como afectados a la presente causa, comunicando dicha circunstancia a OGA y a la Fiscalía Interviniente, debiendo coordinar al personal del patronato la colocación del mencionado dispositivo con el personal policial encargado de la consigna en los domicilios que fijen los acusados. Dos que se llevan la parte más complicada, que son Florentín y Cufre, de abuso sexual agravado por ser dos o más, por ser varios partícipes, después tenemos a Osorio con abuso sexual simple, y tenemos a Sebastián Sosa como partícipe necesario. Es por esto que tiene la libertad condicional, pero tiene que ir cada 15 días al juzgado y tiene la prohibición por 90 días de salir del país. En esto, pasando en limpio, daba la sensación de que Sosa si bien había estado, y aunque había sido el de los chat, el nexo, Luciana, claro, no había tenido una participación similar al resto. Es más, también queda claro que del acto sexual no participaron los cuatro, según la justicia. Tampoco participaron de la misma manera, por lo menos así lo entiende la jueza, por eso tienen diferentes carátulas. En este caso, separados dos, uno y uno. En el caso de Sosa, está como partícipe necesario, y es por esto que recibe la libertad condicional, tiene que pagar 50 millones de pesos, que es la caución, que se le pone desde el juzgado, y todo esto se va a intentar que en estos 90 días eleve a juicio oral, y ahí se pueda tener una sentencia definitiva, ¿no? Sí, claro. También porque, por ejemplo, para Vélez, para que decida qué hacer con sus futuros, recordemos que los cuatro contratos están suspendidos al momento, y se abrió un sumario desde la institución para seguir averiguando de manera particular. Ahora, un detalle. La pregunta es qué va a pasar con Sosa, Quique, porque, Quique, el arquero vuelve a Buenos Aires. Ahí está el tema. ¿No? Ahí está el tema. Yo creo que Vélez no lo va a reincorporar, pero te pregunto, Luciana, vos que estás en el tema, si Vélez quisiese, lo puede incorporar a los entrenamientos, porque va a estar aquí. Va a ser que tiene que viajar cada 15 días. Va a estar aquí. Lo que pasa es que la causa continúa, ¿no? Sí, pero la causa continúa. Me parece que Vélez fue bien claro con esto, con la suspensión de los contratos. Es un claro ejemplo de cómo va a seguir su comportamiento como institución respecto de los cuatro acusados. Lo cierto es que van a tener que estar en prisión domiciliaria, con una tovillera para ser vigilados, y tienen que cambiar su domicilio a Tucumán. A ver, me decían ayer, de fuentes cercanas a Vélez, la intención es que no vuelvan a ser parte del plantel. El tema es que no es fácil, burocráticamente hablando, dar de baja y rescindir los contratos. No por la presunción de inocencia, como no hay una sentencia definitiva, sería por parte de lo laboral, ellos pueden esgrimir un juicio después, en caso de resultar inocentes, por supuesto, en caso de resultar culpables, Vélez tiene más que herramientas para que no sean más parte del club. Extensa la audiencia de ayer, lo estamos viendo en pantalla, ya más de 10 horas con sus abogados, por supuesto, prisión domiciliaria, 50 millones de caución, y la imposibilidad de salir del país para el arquero, también Sebastián Sosa, más allá de que puede retornar a Buenos Aires, prisión domiciliaria para los otros 3 implicados, que deberán estar los próximos 3 meses, en este caso, en Tucumán. ¿Vamos a escuchar a uno de los abogados? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ahí va. Obviamente estoy conforme, porque se ha logrado, ante las evidencias presentadas por el Ministerio Público, la que hemos presentado, se pudo revertir la situación, y por tal motivo, la jueza ha dispuesto la libertad de Sebastián Sosa. No es una libertad condicional, ha dispuesto la libertad, pero el proceso continúa. Lo que no ha terminado es el proceso investigativo. Las medidas cautelares que ha dictado hoy son las detenciones domiciliaria de Cufreo, Osorio y Florentín, y la libertad de Sosa, y por el término de 90 días. Vamos a tratar de cumplir inmediatamente con la caución fijada, que es de 50 millones de pesos. Él está en estado de libertad ya. Tiene prohibición por 90 días de salida del país. Es libertad con algunas restricciones, obviamente. La investigación continúa, nada más que en vez de estar detenido, la investigación con él es en estado de libertad. Se lo imputa por haber enviado unos mensajes, y esos mensajes no tienen ninguna, más que una invitación a un lugar. Y después queda dormido y se termina su actuar. Eso también lo manifestó la señora jueza. Acá no hay una sentencia, hay una investigación. Tobillera no. Él entregó su pasaporte y va a tener otras medidas dentro de las caucionadas. Es de presentarse cada 15 días en la unidad fiscal. Bueno, allí estaba el abogado del arquero uruguayo aclarando algunos aspectos, desmintiendo otros. Bueno, él saca el término de libertad condicional. Ya no menciona la tobillera, que sí deberían tener o van a tener que tener los otros tres implicados en esta causa. Estamos viendo los rostros. Sí, para que se entienda. El tema del pasaporte es porque él es uruguayo. Y entonces, como una de las posibles cosas que lo pueden llevar a prisión preventiva es o el entorpecimiento de la causa o el peligro de fuga, al ser de otro país, claramente tiene que entregar su pasaporte. Es como dar una muestra de que no se va a fugar. Exactamente. Bueno, hablando de abogados, a continuación va a hablar el doctor José María Molina, que representa a Cufré y Osorio. Uno más implicado que el otro. Sí, que tienen dos cargos distintos. Según lo que trascendió. Claro, ahí va. Hemos impugnado, hemos hecho la reserva de impugnación. Mañana a las 10 de la mañana, una audiencia virtual. Vamos a fundamentar, conforme lo prevé el código, unos breves argumentos. Y después en unos días, tenemos cinco días para fundamentar, explayarnos un poco más y esperaremos la audiencia de impugnación ante el Tribunal Superior. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos para que se nos conceda el arresto domiciliario, para ser efectivo el arresto domiciliario. Uno es cumplir con la caución y otro constituir un domicilio acá en la provincia. Nos oponíamos a la prisión preventiva, consideramos que no se daban los supuestos de la prisión preventiva. La jueza interpretó que, ella entiende, de acuerdo a su argumento, que la prisión preventiva es distinta al arresto domiciliario, que es una medida de menor intensidad y es una medida autónoma. En cierta forma, no deja de ser una medida de coerción privativa de libertad, no llamada a prisión preventiva. Bien, la causa continúa, los futbolistas de Vélez implicados, ayer fue una noche muy importante, veremos cómo decanta el tema y cómo continúa. Por lo pronto dijimos 90 días. Sí, pero acaba de decir el abogado que pidió la impugnación de la prisión domiciliaria, así que veremos el día de hoy cómo sigue, porque tienen que presentar un escrito y en cinco días tienen que dar una respuesta. Ya está, continúa en Tucumán, nada más. Exacto. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.